Sean todos bienvenidos a la plataforma educativa Moodle NSC cuya dirección principal es el nuestra punto online. Van a encontrar que en el slider animado que tienen en la parte superior está la caja para acceder a la plataforma. Recuerden que como nombre de usuario van a colocar su número de cédula y en la contraseña van a colocar la contraseña temporal asignada por el sistema. La vez que esto ocurra de ahí en adelante recordemos que la plataforma nos va a obligar la primera vez a hacer el cambio de la contraseña. Esto es un paso indispensable que deben realizar, por ende van a colocar entonces la contraseña original asignada por el sistema, la contraseña temporal y luego van a colocar la contraseña que ustedes consideren que es la más indicada para no olvidarla. La deben colocar dos veces igual como lo hicieron para aula 7 y guardar los cambios. No obligatorio y de esa manera ustedes van a poder estar ya dentro de la plataforma. Antes de continuar es muy importante que aprovechen de configurar su perfil. Esto lo van a hacer por primera vez y con toda la calma del caso porque este va a ser el perfil que sus estudiantes y padres y representantes van a revisar. Esto lo pueden hacer dirigiéndose a la esquina superior derecha en donde tienen un menú personal. Van a entrar entonces a perfil y de varios procedimientos. Una vez que están dentro van a colocar acá editar perfil y tienen que realizar esta edición con toda la calma del caso. Recordemos que lo más importante es colocar correctamente su nombre, su apellido, su dirección de correo, que ésta esté visible a todos sus compañeros de curso, le hacen los estudiantes y padres y representantes. Muy importante colocar su imagen. Esta debe ser una imagen preferiblemente la más reciente que tengan en uniforme o con cualquier añadido en el vestuario que les identifique como personal de la unidad educativa Nuestra Señora del Camino y por supuesto que se vea claramente su rostro. Después que usted haga estos primeros pasos ya usted está en condiciones para acceder al aula en donde va a realizar la práctica que les voy a explicar seguidamente en el próximo tutorial. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.